Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral El Arabito Grill, comida árabe tradicional Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad Si usted tiene su teléfono inteligente a la mano Usted puede acercarse en estos momentos a su pantalla Y descargar, escanear ese código QR que aparece allí A partir de allí va a descargar la aplicación de EBTV Plus Y es que luego de hacerlo, usted puede navegar en todo el contenido exclusivo Con el que le vamos a entretener, informar y mantener todo el día en contacto directo Donde quiera que se encuentre con toda la información de EBTV Simplemente acérquese a su pantalla y escanee precisamente ese código QR que ve en sus pantallas Antes de presentar a nuestro primer invitado Le pedimos a toda la población de la Gran Miami Que tome sus previsiones Ante la manifestación del exilio cubano por el reclamo justo Y el apoyo ante las manifestaciones y protestas que se están realizando en Cuba En contra del gobierno de ese país La presencia y movilización de representantes del exilio cubano En distintos lugares, sobre todo en el noroeste Tienen la ciudad prácticamente colapsada Tanto en las autopistas como en muchas áreas urbanas Así que tome sus previsiones Si no tiene nada que hacer hacia las inmediaciones muy cercanas al Comando Sur A la 36, a la autopista Palmetto Evítese un dolor de cabeza Un dolor de cabeza es lo que hemos visto a través de las redes sociales A través del reclamo de muchos venezolanos Que han expresado profunda preocupación Por lo que puede ser una decisión de parte de la Casa Blanca Una decisión de parte del gobierno de Estados Unidos En aliviar parte de una sanción de las tantas Hay que ser muy específico Hay que ser claro ¿De qué se trata una decisión que ha tomado en estos momentos El gobierno de Estados Unidos Ante la administración de Joe Biden De cara a las sanciones que se han aplicado Una larga lista por parte de la Tanto administración del expresidente Donald J. Trump Así como también las medidas que son sostenidas por parte del presidente Joe Biden Para aclarar esta situación Que mantiene en estos momentos mucha incertidumbre A la población venezolana en cualquier lugar Vamos a establecer contacto por la vía digital con un amigo de esta casa Antonio de la Cruz Analista político y directivo de la firma Interamerican Trends Antonio, sácanos de esta duda ¿De qué se trata esta decisión en la que se alivian las operaciones O la restricción que había sobre operaciones vinculadas a la explotación de gas? Veamos Fíjate, muy buenas noches José ante todo Gracias por la invitación ¿Qué hizo la administración de Biden? Básicamente ante los lobbies que han estado insistiendo en una flexibilización De las sanciones económicas, sobre todo a PDVSA Para los intercambios o swap crudo por combustible Salió una licencia que se llama la número 40 Para exportar y exportar gas licuado ¿Qué significa eso? Que Venezuela podría, las compañías que pueden venir y solicitar esa licencia Y pasar por todos los filtros Tomar gas licuado en Venezuela y exportarlo Y eso permitiría un flujo de movimientos internos dentro del área de los hidrocaracus Esto básicamente ocurre en un momento poco oportuno Por la situación que atraviesa Venezuela en términos de los acontecimientos de ayer En cuanto a tratar de poner o poner preso a Juan Guaidó y pusieron al final a, ¿cómo se llama? A Guevara, a Freddy Guevara Entonces, ¿qué ocurre? Es una licencia que ya hay presión por parte del legislativo Donde le están pidiendo a la administración que lo ponga en el congelador O sea, no necesariamente ya es un hecho Porque acuérdense que eso es una licencia Que tiene un proceso, hay que aplicar para que te den los permisos Y lo que hay ahorita es una presión bipartidista por parte de los senadores En el Congreso De que por favor, esa licencia se meta en el congelador Tenga un hall, qué sé ya Porque no se puede flexibilizar Porque lo que ha dicho hasta ahora siempre la administración Es que si demuestran que hay voluntad Hacia un proceso democrático por parte del régimen maduro Las sanciones pueden ser revisadas Y pueden ir paulatinamente flexibilizándose Ahora, tomando en cuenta esta decisión De llevarse a un hold En el que esta flexibilización de la medida Se puede aliviar Se puede hacer quizás efectiva la transacción ¿Cuánto tiempo puede transcurrir? Es decir, sabemos que son trámites Sabemos que son operaciones Que deberían reiniciarse Pero, a ver Quisiera entender un poco De facto ¿Cuándo pudiese empezar a generarse un flujo de caja A partir de ese intercambio de servicios? ¿Cuál es el argumento frente al gas licuado? ¿Qué es lo que utilizan las bombonas para cocinar en Venezuela? Entonces, ante el argumento De que no hay gas licuado Y que no hay suficiente Porque el proceso de producción De extracción de crudo El gas licuado está asociado O tiene las plantas Y no Entonces, están pidiendo En ese argumento Es que básicamente Se compra la flexibilización Pero no estamos hablando Todavía de exportación de crudo ¿Cuánto tardaría eso? De facto Puede tardar Si todos los papeles están en orden Eso puede tardar Entre tres a cuatro semanas Cinco semanas Que podríamos estar hablando Se va a julio Estamos en vacaciones ya en agosto Podríamos estar viendo eso efectivo A partir de septiembre Antonio Y esto puede ser revertido Porque ahora Como tú bien lo acabas de mencionar Esto coincide Escandalosamente Con El arresto Arbitrario En contra de Freddy Guevara Una acción policial Acostumbrada A lo que Hemos visto en Venezuela Por parte de Nicolás Maduro Y así como lo hacía Hugo Chávez Y además de eso El asedio Contra el presidente interior Juan Guaidó Es decir que No estoy sugiriendo Que esto Haya sido Una consecuencia de Creo que ha sido Una Tremenda Y desafortunada Coincidencia En que se haya aliviado Esto en el día en que ocurre Una situación De esta manera De persecución política De acuerdo contigo José Yo creo que Ahí hay una Coincidencia Aquí podemos hablar De coincidencia Y desafortunada Porque lamentablemente Muestra Da una señal De que hay una Flexibilización Donde el régimen Se Restringe Libertades Reprime La tiranía Y entonces Realmente Es incongruente Sin embargo El retirarla Podría Porque como son Ordenes ejecutivas Depende Del presidente Biden Entonces En ese sentido Él podría tomar Una orden ejecutiva Lo que se está hablando Precisamente Un hall Para no generar Otra orden Por parte Del presidente Biden Sino que también Usar ese argumento Que es como que El proceso Se tomó Por las consideraciones Que ellos tuvieron Internamente Y que bueno Ante los eventos Tenga como que Un hall Hasta que Se pueda ver Si realmente Se puede hacer Esa flexibilización Ante los hechos Violentos Que ocurren En Venezuela Antonio Y sería muy Descabellado Pensar Que este sería El inicio De El alivio Programado De algunas De otras Sanciones Tomando en cuenta El contraste Que existe Entre la línea De mano dura Aplicada por parte De la administración Anterior En manos Del republicano Donald J. Trump Y ahora En manos De Joe Biden Demócrata En el que No es que No ha estado De acuerdo Con las Sanciones Pero si Está de acuerdo Con una línea Totalmente distinta A la republicana Si Podríamos verla Y aquí Podríamos entrar Un poquito En el terreno De la especulación Por supuesto Que ante esa presión Que ante esa presión Que ha insistido El régimen De Maduro De que La oposición No puede Remover Las sanciones Porque no competen Al régimen Porque no fueron puestas Por el interinato Entonces Se puede ver Que esto Es una buena Voluntad Mostrar Por parte De la administración De Joe Biden Para sus Colegas multilaterales Canadá A José Borrell De que si hay una voluntad Si se comprometen En un camino Democrática Para una solución Política En Venezuela Podríamos ver Que este es como que Bueno Vamos a mostrar Porque no es Levantar todas las sanciones Si es una de las sanciones Y era las sanciones Que puede aliviar Un poco El cocinar En Venezuela Con bombonas De gas Entonces Bueno Podríamos ver Que hay una Una iniciativa Y una voluntad De que si hay la intención De que no es El puro bla bla Entonces yo creo Que aquí Lo que pasa Es que fue Desafortunada En ese momento Si y tomando en cuenta Lo profundamente Vinculado Que está El uso De este producto De hidrocarburos Con las zonas populares En nuestro país Pudiese ser llevado Al terreno De lo humanitario Tomando en cuenta Lo maquiavélico Desde Miraflores Que en caso De revertir Esta decisión Vayan a decir Que más bien La Casa Blanca Está en contra De que el pueblo Se alimente Es correcto Estoy de acuerdo Totalmente contigo Antonio Tenemos que hacer Una muy breve pausa Te pido por favor Que nos aguardes Tan solo unos instantes Para que volvamos En esta conexión Y es que queremos Hablar un poco Sobre Lo que representa Lo que representa Para la comunidad Internacional Esta persecución En contra Del presidente Interino Juan Guaidó Y en contra Del diputado Freddy Guevara Estamos conectados Por la vía digital Con Antonio De la cruz Él es analista Político Economista Y directivo De la firma Interamerican Trends Nos aparten Ya volvemos De la firma 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 De la firma